Falta que se realice un trabajo integral entre autoridades y profesionistas para regular la certificación de servicios entre ese sector, pues aún existen personas que se resisten a los procesos que permitan mejorar la calidad de los servicios que ofrecen a la sociedad, dijo el presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Colegios de Profesionistas en la zona sur, Nicolás Alvarado Cortés. Es un progreso el hecho de que ya estemos avanzando, no los pasos que quisiéramos porque les comento que hay mucha resistencia por algunos profesionistas a certificarse. Es por eso que esta reunión y plática que vamos a tener es para ver los pros y los contras, los beneficios, los perjuicios y demás, si es conveniente o no. Algunos profesionistas se niegan a aceptar esa certificación, no hay control de las profesiones y no es una cosa local en el Estado, es un problema nacional. Y aquí falta un trabajo integral de hacer entre instituciones educativas, entre colegios de profesionistas y instituciones gubernamentales, que es la Secretaría de Educación Pública, para poder regular eso. En rueda de prensa dio a conocer que ante esa situación que se registra actualmente entre algunos sectores de profesionistas, el próximo 15 de mayo se disertará una conferencia magistral titulada Análisis de la Nueva Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa, que estará a cargo de Luis Alfonso Favela Calderón. La conferencia magistral tendrá lugar en la Asociación de Colegios de Profesionistas del Sur del Estado, ubicada en la calle Carnaval 1601, en el centro de la ciudad, a partir de las 9 de la mañana y 5 de la tarde. La primer ponencia estará dirigida a colegios del área de evaluación y peritaje. La segunda se ofrecerá para los colegios de todas las profesiones. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo. La segunda se ofrecerá para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.